Ataques suicidas contra el aeropuerto de Jalalabad, que alberga una importante base de la OTAN en Afganistán, mataron a al menos cinco afganos y dejaron 18 heridos. Por otro lado, según la policía de la provincia de Nanganhar, en Jalalabad, nueve talibanes murieron durante la acción. Tras una enorme explosión, los kamikazes lanzaron cohetes y morteros contra el aeropuerto. Las fuerzas de la OTAN en Afganistán afirman haber provocado duras pérdidas a los rebeldes durante el verano boreal. Pero las acciones como la de este domingo demuestran que los insurgentes siguen siendo capaces de atacar a las fuerzas de coalición internacional dos años antes de la retirada prevista de las tropas. Desde que fueron expulsados del poder a fines de 2001, los talibanes desarrollan una insurrección en forma de guerrilla. Pese al impresionante dispositivo de protección, los rebeldes ya atacaron dos veces este año el aeropuerto de Jalalabad.